Con la noticia de la semana que ha sido, evidentemente, pues el Mister Olimpia, ¿no? Y qué bueno contar aquí con Raúl para que nos cuente in situ de todo lo acontecido, cómo ha visto aquello. Raúl, ¿qué se ha vivido allí? ¿Cómo se ha vivido este año en Olimpia? Bueno, desde mi punto de vista, mejores sensaciones que el año pasado en Orlando, pero yo creo que es un poquito por lo que acontece en las ciudades de Las Vegas, ¿no? El sitio en sí era espectacular, ¿no? Bueno, si es verdad que causa más estrés en Las Vegas, ya sabéis que los hoteles en Las Vegas son kilométricos, distancias muy largas, acaba uno muy cansado, pero al final la esencia de la Olimpia tiene que ser en Las Vegas. Y bueno, a nivel de esas sensaciones, pues siempre uno lo vive más o tiene más encuentro con emociones, ¿vale? Es decir, vamos, yo lo he disfrutado en todos los sentidos. ¿Y qué te ha parecido en general el nivel respecto a otros años? Bueno, a ver, el gel Olimpia siempre tiene nivel. Podría delimitar un poquito por categorías, ¿no? Bueno, quitando la wellness y bikini y demás, que no la he podido ver, pero bueno, lo que es el culturismo en general masculino, empezando por 212, que fue la primera categoría que salió. Bueno, la categoría 212 emocionante, obviamente, porque tenemos ahí a Ángel, pero si es verdad que a mí del tercero para atrás me parece una categoría muy aburrida. ¿Vale? No hay, es que son ellos tres. Son ellos tres. Bueno, después en Classics sí, hay más competitividad, hay mucha gente fuerte, además también de que está Josema. Y después en Open, pues también ha estado la cosa entretenida, con sorpresa, con incertidumbre, ¿vale? O sea, que ha estado bastante. Y después en Main Physic, pues, bueno, un poco más de lo de siempre, ¿vale? Muchísimos Main Physic, criterios muy cambiados, ¿vale? O sea, criterios para llevarte las manos a la cabeza, ¿no? Y decir, bueno, este hombre está aquí, está perfecto, pero este hombre que hace aquí, ¿no? Lo de siempre es el Main Physic, ¿vale? Y, bueno, en general, pues eso, prácticamente. Después en el final, a mí me ha parecido mucho mejor que el año pasado. Creo que era mucho más grande el escenario, pero al final, para casi 70 Classics o 60 Main Physic, se queda muy corto. Es decir, se queda muy corto. Por ahí te están felicitando, diciendo que menudo trabajazo, que con Josema sexto y que finalmente, pues también, aunque no salieran las mejores condiciones, que es muy, muy entendible, Mauro, pues que estuvieron allí los dos y que te dan la enhorabuena por ello. Gracias a todos y por el apoyo y el cariño, que la verdad que se ha sentido. Y yo estoy súper contento y feliz tanto por Josema como por Mauro, que efectivamente, Mauro, pues, más no se pudo hacer. Al final, la semana de carga que nos hacía falta, pues fue la semana que estuvo parado sin entrenar. Y obviamente, una persona sin entrenar, no puedes estar cargándolo, ¿vale? Entonces, pues, bueno, satisfecho y con muchas ganas también de empezar con Mauro, que sé que el año que viene vamos a pegar un cambiazo impresionante. Y en eso estamos muy motivados. Hostia, qué bueno, cuánto me alegro. Y te quiero hacer la pregunta. ¿Cómo fue para ti el que Josema entrara en el primer callout? ¿Cómo te sentiste? ¿Esperabas eso? ¿Cómo fue? No, no, no. Mira, aparte, si no recuerdo mal, no sé si Josema fue el último, el penúltimo que llamaron. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero cuando fui escuchando los números y los nombres, y escuché en ese tono inglés-americano, ¡José! ¡José! Y yo me quedé así porque como no me enteré, y ya lo vi salir, imagínate el salto que pegamos. Lo flipamos, tío, lo flipamos. Y tenía muy claro, tenía muy claro que Josema tenía que estar ahí. Es que estaba muy bien, ¿eh? Yo lo vi muy bien a Josema. Y el tío, yo creo que el primer año, entrar en los seis primeros, o sea, en el top 10. Ya entrar en el top 10 es una locura, pero el sexto puesto, el estar ahí con todos los nervios y el verse cómo se le vio, tío, es que no se le puede pedir más. Así os lo digo. Y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Y al final, a nivel técnico, y ya lo hablamos en un programa, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a tirar por condición, por condición, por condición, pero que si a última hora tengo que hacer un cambio por lo que sea, pues lo voy a hacer, siempre viéndolo mejor. Y al final, el último día, los últimos dos días, el último, no, el penúltimo día, cargamos un poco más de la cuenta, que ya yo lo vi ya lleno, redondo. Pero claro, al final, ponerse en mi situación, ¿no? Es el primero limpia, no pasa nada si no entro en el top 10, ¿no? Ya merecidísimo, ¿no? El estar ahí. Pero al final, tú piensas y dices, joder, a ver si va a dar mucho alcance el tamaño, ¿vale? Y nos vamos a quedar muy, muy atrás. Entonces, como la condición era muy buena y decidí cargarlo un poco más y a último del día, pues, quitarle esa capilla de agua. Y al final, pues, mira, sacamos lo que queríamos, ¿vale? Sacamos lo que queríamos. De tamaño, acorde a todo, yo creo que estuvo muy bien. Y condición, pues, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Que es un trabajo ya de tiempo. Coño, si es que al lado de Ramondino se le veían algunas poses más anchos y más grandes. Eso es lo que yo iba a comentar, que aquí alguno me va a echar a los leones. Pero es que yo, por ejemplo, fijaos que Urs ha quedado muy bien y a mí me sorprendió bastante, no sé a vosotros, a mí me resultó bastante curiosa la posición de Urs, porque ponías a Josema al lado de él, de Ramondino y tal. Y es que, vamos, les hacía sombra perfectamente. Sí, que a Josema todavía le falta un poco de rodaje, por supuesto, pero le hacía sombra perfectamente. Entonces, a mí hay ciertas posiciones de classic, que dentro de que es la más reñida de todas las categorías, porque hay mucho nivel en general, hubo cosas que, no sé, me resultaron extrañas. No sé qué opináis. ¿Qué cosas te parecieron? Pues, por ejemplo, la posición de Urs, yo casi... ¿El que quedara tercero? Sí. ¿En qué posición lo verías tú? Pues quizá un poquito menos, tío, porque, a ver, ha mejorado bastante los brazos, la espalda, las piernas, ya no se le ven tan descompensadas. Pero parece que ahí lo que más ha primado es la condición, ¿no? Más que un conjunto que esté tan equilibrado, ¿no? Fran, ¿sabes lo que pasa? Y esto lo vais a entender. Yo mismo que lo estuve viendo en directo y lo estuve viendo delante, no en la fila de atrás, cogimos sitio, lo vimos bien. Después llegas al hotel y ves las fotos, el vídeo en un sitio, en otro. Sí, no tiene nada que ver. Respecto a eso, prácticamente puedes opinar diferente, ¿vale? Yo a Urs, tal como salió, lo vi y dije, uy, no sé, no lo veo tan duro, tan rocoso, pero sí es verdad que tenía más densidad de frente, más lleno, más redondo, pero de espalda le vi muchas faltas de condición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!